Proteger IPS, protección y seguridad para usted. Buenos días equipo Proteger y contratistas. Dando alcance al plan de capacitación anual, vamos a hablar de la capacitación del día de hoy, que es la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo. La identificación de peligros, la evaluación y la valoración del riesgo dados en un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo debe estar liderado por un jefe con la colaboración y el compromiso de todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación. Esta identificación de peligros debe estar dada bajo varios parámetros. El primer parámetro es que debe ser anual. El segundo parámetro es que se debe realizar la actualización dependiendo si ha ocurrido un accidente de trabajo mortal o si se ha generado un evento catastrófico en la organización. La tercera es cuando se generan cambios en los procesos, en las máquinas o herramientas que estemos utilizando para realizar la labor. La persona encargada de la identificación de los peligros, la valoración y la evaluación de los riesgos debe tener en cuenta una metodología para realizar todas estas solicitudes. El jefe deberá escoger una de las metodologías para poder también controlar estos peligros y estos riesgos que ya se identificaron y ya se valoraron. Esta metodología deberá contemplar algunos aspectos. El primer aspecto que debe tener en cuenta esta metodología son los procesos. ¿Qué procesos se manejan en la empresa? Y evaluarlos. Actividades rutinarias y no rutinarias. Actividades internas y externas. Maquinarias y equipos de trabajo. Todos los empleados deben estar tenidos en cuenta para este tipo de valoración independientemente de su forma de contratación. Y medidas de prevención y control de estos riesgos. Una vez se complete esta valoración del riesgo y toda esta identificación de peligros, se debe revisar si los controles que están ejecutando en la organización son suficientes para controlar estos peligros o para controlar estos riesgos. Por eso nosotros hablamos de una escala para tener en cuenta al momento de la intervención. La primera medida es eliminar el peligro completamente. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, si yo en un archivo tengo un archivador de 1.5 metros y existe la valoración del riesgo de que se pueda caer algo y me pueda lesionar a mí o al trabajador que esté en ese momento en el archivo, la idea es quitar ese archivador de 1.5 metros y dejarlo a la altura del trabajador o de la persona que ingresa a esta zona. Eso es eliminar el peligro para que yo no salga accidentada en mi organización. Si la eliminación no es posible en mi organización, debo planear sustituir ese peligro por otro que me genere menos riesgo a la salud del trabajador. Como por ejemplo, si una persona que trabaja con aceite normalmente se lava las manos con gasolina, pues ¿qué hago? Cambio la gasolina por un jabón desengrasante y así yo estoy cambiando un peligro por otro, pero no me va a tener tanto impacto en mi salud. Si la eliminación del peligro, si la sustitución no me funciona, vamos a utilizar los controles de ingeniería. Un control de ingeniería es un control técnico que yo le hago a ese peligro para que no me vaya a generar un problema en mi salud. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una empresa de maquinaria que me está generando mucho ruido, lo ideal es que el control de ingeniería sea aislar ese ruido, es encerrando la máquina para que mi salud no se vea afectada. Hablamos entonces del control administrativo. El control administrativo va enfocado en capacitar al trabajador referente a la labor que está ejecutando en mi empresa. Ese control administrativo puede ser no solo la capacitación, también puede ser señalización, también puede ser rotación de personal, también puede ser implementar hojas de seguridad, algo que me esté generando a mí la protección como trabajador y que el empleador garantice que sí se está generando un control frente a ese peligro que no puedo ni eliminar ni sustituir y que tampoco le puedo dar un control de ingeniería. Si ninguno de estos puntos nos lleva a la prevención de un accidente laboral, porque definitivamente en mi empresa no se puede implementar este tipo de controles, pues vamos a hacer elementos de protección personal. Los elementos de protección personal son todas aquellas cosas que me brinda la empresa para asegurar mi bienestar, como lo son qué, el casco, las botas, el tapabocas, un delantal, dependiendo la labor que yo voy a hacer. Para finalizar es importante que la organización tenga claro cuál de estos controles debe utilizar, si es posible utilizarlos todos o si es posible utilizar dos o tres. Lo importante es que no solamente dejemos los controles de ingeniería, los controles administrativos y los controles y los elementos de protección personal, sino que también debemos tener en cuenta la eliminación y la sustitución de este peligro. En esta identificación de peligros y en la valoración y identificación de los riesgos, es importante tener en cuenta que debemos trabajar de la mano con el Comité Paritario de Salud, que es el que nos ayuda a realizar una matriz, que nos ayuda a utilizar este tipo de metodología y nos ayuda a generar los controles para que la persona no se vaya a accidentar o vaya a generar una enfermedad profesional más adelante. Equipo de Proteger, IPS y Contratistas, recuerden realizar la evaluación de esta capacitación, que es la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, que hace parte del plan anual de capacitación. Muchas gracias y hasta luego.